¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como estáis viendo estamos con el tutorial de cómo hacer 10 decoraciones medievales para tu habitación o para cualquier habitación de tu casa o de tu base que la verdad que vendrán bastante pero que bastante genial. Más adelante trataré de subir un vídeo de 10 decoraciones para tu habitación modernas, un poquito más actualizadas y tal. Pero en este caso como a mí me gusta lo medieval y me gusta mucho más el medieval, el estilo medieval y se me da mejor pues he intentado traer estas 10 decoraciones que la verdad que son bastante fáciles, no son difíciles de hacer. Necesitas muy pocos materiales para estas decoraciones. Así que lo he dicho gente, vais a tener más con la descripción la descarga de este mapa, no te olvides suscribirte al canal y activar la campanita porque subo vídeos de este tipo todos los días, decoraciones y tutoriales de Minecraft. Y lo he dicho gente, vamos a empezar ya con el tutorial que sé que os va a encantar. Vamos a empezar a hacer una cama armario bastante sencilla. Como estáis viendo los materiales que vamos a necesitar son muy pocos. Vamos a coger todo esto y vamos a empezar a poner 4 de madera por esta zona. Vamos a poner 2 y otros 2 por esta zona para hacer la cama. Vamos a poner en la primera parte 2 capas de nieve por aquí y en las otras 4 de madera vamos a ponerle simplemente 2 alfombras. Vamos a ponerle aquí a los costados 2 trampillas y la cerramos. Vamos a ponerle por esta otra parte 2 trampillas y la cerramos. Y delante vamos a poner simplemente un cofre doble o podéis poner trampillas también. Le ponemos al lado derecho y al lado izquierdo madera. Ahora detrás le vamos a poner 3 troncos hacia arriba por esta zona y otros 3 troncos por esta otra zona. Vamos a ponerle aquí simplemente ahora 2 trampillas y la cerramos. Y vamos a poner 2 escaleras invertidas. Una por esta zona por aquí y vamos a poner otra escalera por esta zona por aquí. Vamos a venir ahora, necesitamos barriles. Y vamos a poner 4 barriles en esta zona. 1, 2, 3 y 4. Vamos a ponerle detrás escaleras simplemente para darle este efecto. Y por aquí abajo vamos a poner 2 maderas. Y por último por aquí 2 librerías, ¿ok? Muy bien, como estáis viendo este sería el efecto. Por cierto aquí se me olvidó poner, ahí está, la nieve. Y por último para darle más efecto de tal, para hacerlo más acogedor le ponemos aquí un jarrón y le vamos a poner una flor por aquí. Como estáis viendo este sería el resultado. La verdad que es bastante fácil de hacer y bastante bonito para meterlo en una habitación. Vamos a hacer ahora una mesa bastante, bastante, bastante sencilla. Simplemente necesitamos estos materiales, ¿ok? Todos estos, bueno esto no. Y vamos a hacer lo siguiente, nos situamos aquí en el centro de nuestra mesa donde la queramos hacer. Vamos a poner un bloque de apoyo y seguido de esto le vamos a poner 2 escaleras por aquí. Esto ya lo podríamos quitar. Ahora vamos a necesitar por aquí trampillas y vamos a poner las trampillas de siguiente forma. Vamos a poner una por aquí, una por aquí, una por aquí y vamos a rellenar todo esto con trampillas, ¿ok? Esta parte de aquí y esta zona de aquí también la vamos a rellenar todo con trampillas. Vamos a ver, ahí está, ¿ok? De momento va a quedar así. Vamos a venir por aquí, le vamos a poner dos losas justo en esta zona, ¿ok? Una por aquí y una por aquí. Vamos a ponerle una aquí en medio y vamos a ponerle otras dos por aquí. Una por aquí y una por aquí. Vamos a venir detrás, le vamos a poner simplemente dos trampillas, una en frente de otra, o sea, una encima de otra. Vamos a poner por aquí también, por aquí también, por esta zona y por esta zona. Abrimos todas las trampillas para hacerle el respaldo de nuestras sillas. Y por aquí para darle un efecto que tiene como una almohada vamos a ponerle simplemente por aquí estandartes, ¿ok? Y en esta parte, si queréis que sea diferente a las otras, simplemente vamos a venir, vamos a ponerle una puerta, la abrimos, una puerta de valla. Y ahora con un marco lo vamos a poner aquí, ¿ok? Con un ítem frame. Y como estáis viendo, esta sería la mesa. Ahora simplemente le podemos poner, yo que sé, por aquí jarrones de estos de flores y da el efecto como si fuera vasos, ¿ok? Y como si tuviera vasos. Y la verdad que queda bastante genial con este efecto aquí. Entonces como estáis viendo, este sería el efecto de la mesa y la verdad que me parece bastante genial. Vamos a hacer ahora como una pequeña zona para lavarnos las manos. Entonces estos son todos los materiales que necesitamos, ¿vale? Vamos a poner una trampilla aquí y la vamos a cerrar. Y vamos a poner otra trampilla en el lado derecho y la vamos a cerrar. Aquí al lado derecho le vamos a poner un barril mirando hacia arriba. Detrás le vamos a poner una madera, una madera a la izquierda. Y vamos a ponerle otro barril por aquí mirando hacia nosotros. Vamos a ponerle el cubo de agua por aquí, por esta zona. Detrás le vamos a poner un brewmestando, un destre de pociones. Vamos a ponerle un gancho por aquí, dando a entender que es como un grifo. Y por aquí le vamos a poner uno o dos pepinos de mar para darle forma como si fuera un jabón, ¿veis? Entonces esto da la forma como si fuera un jabón. Bueno, a mí se me bugea un poco por los iders, pero creedme que queda muy bien, ¿ok? ¿Veis? Como si fuera jabón, como si cogieras el jabón y te lavara las manos. Y este sería el resultado. La verdad que me parece bastante guay para un baño, una habitación y tal. No sé, me gusta. Vamos a hacer como una pequeña librería, una zona de leer. Vamos a necesitar estos materiales, ya os digo, no se necesitan muchos materiales. Empezamos poniendo un loom de estos mirando hacia afuera, ¿ok? Por esta zona. Vamos a poner seguido de esto un yunque por aquí en medio. Y aquí a la izquierda vamos a poner un barril. Vamos a ponerle encima tres de estas tres librerías. Le vamos a poner una escalera mirando hacia nosotros por aquí, otra escalera por aquí y en medio le vamos a poner una madera, ¿ok? Vamos a venir por la parte derecha, le vamos a poner una trampilla y la cerramos. Por la parte izquierda una trampilla y la cerramos. Y ahora vamos a poner por esta zona otras tres trampillas. Como estáis viendo, este sería el resultado. Y es una librería súper fácil y se hace súper rápido. Si le quieres poner por la zona detrás también trampillas le puedes poner y cerrar todo esto como si estuvieran las librerías, los libros puestos aquí seguros, no por decirlo así. Entonces ya os digo que me parece súper bonito para meterlo en una habitación. Vamos a hacer ahora una pequeña lámpara que me gusta mucho para decoración, fijaros. Vamos a poner por aquí un chisel stone brick, ¿ok? Para, como de apoyo, vamos a poner luego por aquí una valla de un muro de ladrillos, un muro de cobblestone, un muro de ladrillos y otro muro de cobblestone por aquí. En esta parte de aquí le vamos a poner una puerta de valla hacia la derecha y vamos a ponerle una valla en esta zona, ¿ok? Vamos a ponerle en la parte de arriba de la valla una cadena. Le vamos a poner una hoja por aquí, debajo de la hoja. Le vamos a poner una slab de arena roja, de esta de arenisca roja, como si dan a entender que es como una maceta. Y vamos a ponerle por aquí cuatro lianas. Una por aquí, una por aquí, una por aquí y otra por esta zona, ¿ok? Y vamos a dejar que crezca esto para que le dé el efecto como si fuera una planta de esas colgantes, ¿ok? Ya vais a ver qué bien queda, fijaros. Vamos a esperar a que crezca esta. Y ya os digo, el resultado de esto me parece genial para decoraciones, por ejemplo, fuera o para decoraciones, por ejemplo, interiores. No sé, queda bastante bien. Yo esto lo metería más que nada en el interior. Vamos a hacer ahora como un pequeño trono donde te podrás sentar y la verdad que mola bastante. Vamos a pillar todos estos materiales que yo os digo que son súper pocos materiales que necesitamos para esta decoración. Vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a poner por aquí un bloque de madera. Seguido de esto le vamos a poner una trampilla. Ahí está. Le vamos a poner una trampilla aquí y la vamos a cerrar. Seguido de esto le vamos a poner una carpeta encima. Vamos a venir por esta parte y vamos a poner dos escaleras por aquí. De esta forma vamos a venir por esta otra parte y le vamos a poner otras dos escaleras. Aquí le vamos a poner dos losas. Una por aquí y una por aquí. Detrás le vamos a poner otro bloque de tierra, o sea, otro bloque de madera. Vamos a ponerle dos lamas hacia arriba. Vamos a poner por aquí, como estáis viendo, vamos a ver si encuentro las escaleras. Vamos a poner por aquí otras tres escaleras hacia arriba, ok, por esta zona. Y por esta otra zona vamos a poner otras tres escaleras hacia arriba. Encima de esto le vamos a poner una slab y vamos a ponerle ahora para terminar un estandarte. Como estáis viendo, este sería el resultado de un trono bastante fácil, ¿veis? Que tiene un efecto bastante guay. No sé, a mí me gusta mucho cómo queda, eh. Vamos a hacer ahora una zona para armaduras. Aquí yo he elegido estas armaduras, pero no hace falta que le pongáis estas armaduras exactamente, ok. Vamos a ver ahora y ahora os va a decir, ahora vais a ver exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a empezar de aquí y vamos a poner cinco bloques de madera. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, ok. Vamos a ponerle cinco carteles por aquí. Ahí está. Vamos a poner, ahí está. Vamos a poner por el lado derecho. Vamos a poner tres trampillas hacia arriba. Ahí está. Por el lado de aquí también, tres trampillas hacia arriba. Vamos a cerrarlas todas. Muy bien. Por esta zona también. Vamos a venir detrás y vamos a poner otras tres. Por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Y vamos a cerrarlas todas, ok. Ahora vamos a venir por esta zona y vamos a ponerle otras cinco trampillas por aquí. Una, dos, tres, cuatro y cinco trampillas. Ahora nos metemos dentro y le vamos a poner cinco estandartes de armaduras. Uno, dos, tres, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Y ahora aquí podemos colgar nuestras armaduras. Fijaros el efecto que le da. Voy a poner todas las armaduras, ok. Y nos vemos ahora. Aquí fijaros el efecto que le da. La verdad que me gusta bastante cómo queda para guardar tus armaduras. No sé, queda bastante guay. Y para tenerlo en tu habitación, en tu casa, me parece que le da un efecto genial. Obviamente, pues no tenéis que poner estas armaduras. No, podéis poner las armaduras que lleváis. Por ejemplo, una de protección cuatro, otra de protección contra el fuego. Bueno, tú sabrás. Pero la verdad que queda bastante guay este efecto. Y para en vez de tenerlas todas en un cofre, pues la puedes poner como en un estandarte. Y pues ya ves, queda espectacular. Vamos a hacer ahora como un pequeño armario, que a mí me gusta mucho este armario, como queda siempre. Vamos a ponerle por aquí tres de estos de lana, ok. Tres lum de estos. Es que no sé cómo se llama en español. Lo siento mucho, ok. Vamos a ponerle ahora tres carteles por aquí. Vamos a ver, tres carteles por esta zona. Una por aquí, una por aquí y una por aquí. Vamos a ponerle detrás tres marcos. Ahí está. Y ahora vamos a ponerle por aquí tres trampillas de abedul de estas para darle el efecto como si tuviera unos cajones, ok. Vamos a venir en esta parte. Vamos a ponerle tres trampillas normales hacia arriba. Otras tres trampillas por aquí. Ahí está. Vamos a ponerle tres en cada lado por esta zona. Por detrás. Ahí está. Ahora las vamos a cerrar todas. Vamos a poner en la parte de arriba tres barriles mirando hacia nosotros. En la parte de dentro le vamos a poner tres puertas de valla y las vamos a abrir todas. Y por último vamos a cubrirlo por la parte de arriba con más trampillas para darle ese efecto de armario cerrado, ok. Como estáis viendo este sería el resultado. No sé, a mí me gusta mucho este armario, como estáis viendo. O podéis poner por aquí flores, no. Pero este sería el soporte como si estuviera colgado de la pared de estas puertas de valla. Y no sé, la verdad que queda bastante genial para hacer un armario allí en tu habitación. Y por último vamos a ir con los dos más complicados que me parece a mí que son los que más tiempo te va a llevar a hacer y los que más materiales necesitas. Vamos a necesitar todos estos materiales, ok. Vamos a venir primero en la parte de la derecha y vamos a poner un beehive, ok. Seguido de este le vamos a poner a la derecha una librería, a la izquierda otra librería y por aquí le vamos a poner un loom mirando hacia nosotros para que se quede esta parte como si tuviera cajones, ok. Vamos a venir en la parte de la derecha. También vamos a empezar a ponerle un beehive en esta parte. Vamos a necesitar dos librerías, le vamos a poner una librería aquí y otras dos por esta zona de aquí, ok. En medio le vamos a poner madera normal de esta, le vamos a poner tres de madera normal y por aquí le vamos a poner un banner, como si simular un espejo. También podéis hacer un espejo, pero a mí la verdad que me ha dado pereza hacerlo, así que le voy a poner un banner normal. Vamos a poner por aquí un atril, vamos a poner por ahora una escalera mirando hacia nosotros por aquí. Ahí está, vamos a poner la escalera por aquí y la escalera por esta zona de aquí. Vamos a ponerle una trampilla en esta zona, en la punta de cada escalera, para darle ese efecto de como si fuera una mesa, ok. En la parte izquierda le voy a poner dos pepinos de mar, igual como si fuera como un jabón o algo. En la parte de la derecha le voy a poner una linterna, un farrolillo de estos y aquí le voy a poner simplemente una maceta con un sapling, ok. Este sapling fijaros que bien queda. Ahora con ladrillos de piedra y cobestone vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner el cobestone aquí encima, vamos a ponerle por aquí cuatro ladrillos de piedra y cuatro ladrillos de piedra por esta zona. Vamos a necesitar ahora un barril, vamos a poner un barril por aquí y un barril por esta otra zona, una escalera debajo de cada barril y vamos a poner una escalera ahora aquí en esta zona del barril y otra escalera en esta otra zona del barril. Y ahora faltaría cerrar todo simplemente con trampillas para que le dé el efecto ese de madera, vamos a cerrar por aquí con trampillas, ahí está. Todo esto se cierra con trampillas, venimos por esta parte también, vamos a poner cuatro trampillas en este caso, una, dos, tres y cuatro. Lo cerramos todo y ahora por aquí encima vamos a ponerle más trampillas, ok, por esta zona, ahí está, por aquí y por esta otra zona. Y fijaros lo bonito que queda este armario para decoración y para ponerlo en tu habitación, decirme que no es bonito. Por detrás no hace falta que lo cubras con trampillas, ok, pero fijaros la zona como queda. Y ahora vamos a hacer el que más difícil es, fijaros cuánto material necesitamos aquí, ya os digo que aquí este es bastante difícil y de aquí he usado muchos trucos que me ha enseñado mi novia, fijaros. Pero bueno, vamos a empezar a poner seis bloques de madera en cualquier parte, vale, vamos a empezar primero desde la derecha. Vamos a poner seis bloques de madera hacia arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí he tenido que romper la valla porque si no, no me cabía la decoración, o sea, fijaros vosotros lo que es. Vamos a venir por esta zona y le vamos a poner una puerta normal en esta parte de aquí, ok, voy a ponerle una puerta por aquí, ahí está. Y vamos a ponerle aquí justo a la izquierda una trampilla en la parte superior, así que voy a quitar esto. Voy a poner una trampilla por aquí, ahí está, y le vamos a cerrar la trampilla para dar el efecto como si fuera una nevera. Ahora vamos a poner un bloque de madera por aquí, ahí está, y vamos a poner otra trampilla mirando hacia nosotros, vale, para cerrar la parte de arriba, ok. Ahora vamos a venir por la parte de la derecha, por detrás, y vamos a hacer lo siguiente. En esta parte vamos a ponerle dos bloques de madera, ok, empezando de aquí. Vamos a ponerle dos bloques de madera hacia la derecha y vamos a hacerlo de cuatro de alto, ok. Vamos a dejar estos tres libres, como estáis viendo, y vamos a poner otros dos por aquí y lo vamos a hacer igual de cuatro de alto. Ahora aquí vamos a necesitar troncos de estos negros, vamos a poner dos troncos hacia arriba en medio, uno a la derecha y uno a la izquierda, ok. Vamos a venir por aquí y vamos a ponerle en medio otros dos de madera y vamos a cerrarlo todo por arriba con más troncos, fijaros, por aquí lo vamos a cerrar todos con troncos de esta forma, ok. Vamos a quitar esto y lo cerramos todo así. Ahora aquí podemos empezar a poner cuatro cristales, oye, tres cristales por aquí y tres cristales por aquí. Vamos a poner en la parte de la izquierda una escalera mirando hacia nosotros, ahí está, de esta forma. Y ahora aquí vamos a hacer lo siguiente que ya os digo, esto me lo enseñó mi novia. Vamos a poner aquí un marco, encima del marco, aquí justo en esta parte le vamos a poner una placa de presión. Nos subimos y como estáis viendo, la placa de presión siempre se va a quedar puesta, ok. Y aquí vamos a ponerle un pan aquí dentro, como si fuera un plato esto, ¿vale? ¿Veis? Por aquí le vamos a poner una trampilla, vamos a ponerle aquí un smoker, un ahumador, ok. Vamos a poner un smoker de estos y vamos a ponerle una trampilla encima. Vamos a ponerle por aquí en la derecha un caudron y lo vamos a rellenar de agua, ok. Vamos a rellenar esto de agua y por último le vamos a poner aquí otras dos trampillas. Vamos a ponerle en la parte izquierda dos vales, uno en la izquierda por aquí y uno en la derecha por esta otra zona, ok. Vamos a venir en la parte de arriba y vamos a ponerle por aquí barriles, así que necesito barriles. Vamos a poner cuatro barriles, uno, dos, tres y cuatro mirando hacia nosotros y en la última parte otro por esta zona. Debajo del barril le vamos a poner una trampilla, vamos a ponerle por aquí más trampillas debajo de cada barril, ahí está. Para que como si fuera un armario, ¿vale? Ahora vamos a rellenar toda esta parte de aquí con trampillas, ahí está. Por encima de los barriles también. Por esta zona vamos a aprovechar y vamos a ponerle un farrolillo con cadenas, vamos a ponerle dos cadenas por aquí y el farrolillo justo colgando por aquí. Ahí está. Y por último le vamos a poner encima de este barril, le voy a quitar esto, vamos a ponerle una losa encima de este barril por aquí, ok. Ahí está, le vamos a poner la losa por aquí y este de aquí también lo voy a quitar y le vamos a poner una losa, ¿veis? Como estáis viendo sería como un pequeño espacio de un armario, por cierto se me olvidó esto. Vamos a ponerle esto por aquí para que dé el efecto como si fuera un grifo, ok. Y ya por último cerramos esto, voy a guardar todo esto y así quedaría toda la parte esta con el armario aquí y con el espejo. Bueno, la verdad me gusta muchísimo esta zona de aquí y me parece que queda muy bien, podrías ponerle por aquí un cuadro o yo que sé, cualquier zona. Así que eso gente, estas son las 10 decoraciones que tenía para hoy para vuestra habitación, la verdad que han quedado todas bastante pero que bastante genial. Así que nada gente, lo dicho, yo me voy a ir despidiendo por aquí e espero que os hayan gustado estas 10 decoraciones para tu habitación. Si ha sido así, suscríbete a mi canal y activa la campanita porque subo vídeos todos, pero que todos los días, comparte este vídeo con tus amigos para que más gente sepa cómo hacer esta maravillosa cosa que tenemos aquí en el canal. Déjame tu like y un comentario en el vídeo diciéndome qué te ha parecido y yo te regalaré un corazón. Y nos vemos en la próxima gente, así que un saludito y hasta luego. Gracias.